Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera de Club Deporte Santofagasta, muy buenas noches, muy buena tarde, estén donde estén, si es que están en nuestra querida Perla del Norte, si es que están dentro de la región o en otra parte de Chile, o por qué no, también nos ven muchos fuera de nuestro país, en el mundo entero, hinchas de Club Deporte Santofagasta, hinchas del mundo fútbol, que les gusta debatir, les gusta lo que nosotros proponemos, hablar del fútbol que queremos ver. Y hoy volvemos al aire justamente para conversar con un protagonista que vaya que se robó la película, el fin de semana pasado, ya lo comenzamos a aceptar, a este espacio, espacio de charla, de mucho feedback, de mucho retroalimentación con el hincha, con la gente que está del otro lado, y ahí lo tenemos, a Sebastián Ballesteros, ¿qué tal, Seba? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, y tú mi hermano, ¿qué me cuentas? ¿Cómo está la vida después de este fin de semana? Donde, bueno, te llevaste muchas luces porque te tocó debutar. Sí, sí, fue una bonita experiencia, y decirle gracias por la invitación. No, tranquilo. Nosotros, tú lo sabes, quizás por ahí, entre pasillos, esperando tu momento, esperando también el momento de muchos compañeros que comparten una división, que es la Sub-19, con la que tú ya tienes tu rodaje, tienes tu ambiente, tienes tus horas de vuelo, pero para nosotros es muy enriquecedor ver cómo jóvenes como tú, jóvenes como otros jugadores, se hacen profesionales. En este caso, hace mucho rato lo veníamos diciendo, ¿cuándo llegará tu hora? Te tocó este fin de semana, y las felicitaciones, la verdad, son nuestras para ti, y no pudimos estar contigo, quizás en el camarín, obviamente nunca lo íbamos a estar, pero sí desde la televisión o desde los mismos entrenamientos se nota tu esfuerzo, tu trabajo, así que las felicitaciones del caso. Gracias. Bueno, la idea es que nos relajemos, tú te sientas cómodo, ya estaremos leyendo algunas preguntas de la gente, pero partamos del comienzo, como nos gusta hacer. Antes de tu debut, dime, ahí la gente te escribe, bueno, obviamente tratemos de no hacer mucho reír a Seba, para no complicarlos con la respuesta, pero bueno, antes de incluso ser futbolista, ¿cómo era tu vida, Seba? Cuéntanos un poquito de ti, ¿dónde naciste? ¿dónde te criaste? Nací en Rancagua yo, ahí todo empezó, me metí a la escuela de auxilio, sub-8, sub-9, sub-10, hice toda la inferior ahí, después, como a los 9 años, me tuve que venir por tema de pega de mi papá, aquí me llegué a Antofagasta, y aquí me metí a otros clubes, como Playa Blanca, Deportivo Liceo, Ormazábal, Cobremar, fui igual, y después la sub-13 me metí acá al CDA, y ahí me abrieron las puertas. Pasé dos años, sub-13 y... 14 no, en la sub-14 me tuve que ir yo, me fui por mi parte, ahí hice sub-14, sub-15 y mitad de sub-16. Después llegué acá de nuevo, me tuve que venir, y aquí me metí a la sub-16, y ahí me subieron a el plantel, a los 16 años. ¿Siempre jugaste fútbol? ¿Siempre fue la pelotita la que estuvo a tu lado? ¿Hubo algún otro deporte en algún minuto de tu vida que te llamó la atención? No, siempre fue el fútbol, siempre. Mi papá me lo enseñó de chico, me lo tenía ahí, en la mente, el fútbol, el fútbol. Mira, nosotros no lo teníamos, pero gracias a un descubrimiento, un acierto informativo de un amigo de la casa, de Marcelo Valenzuela, yo por lo menos me enteré, así que lamento no haberlo sabido antes, que tú tenías pasado en O'Higgins, y curiosamente tu debut es contra O'Higgins, no sé si por ahí dentro tuyo hubo alguna emoción, algún sentimiento, algo se te pasó por la cabeza. Sí, sí. Emoción, no más emoción, porque estaba mi familia viéndome allá, toda mi familia por parte de papá y mamá. Lo único que no pudieron ver en el partido así, personas fueron mi papá y mi mamá, y mi hermano. Pero estaba todavía ahí, estaba emocionado. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero quiero que hablemos un poco de tu vida quizá de juvenil, de adolescente, entre Rancagua y Antofagasta, cuando el fútbol ya se tornaba algo, no solamente parte de tu vida, sino que un deseo. ¿Te imaginaste algún día debutar en primera, o quizás fue un paso a paso, año tras año, viendo cómo caías en cada equipo? Sí, me lo imaginaba, me lo imaginaba, por el esfuerzo que ponía en cada entrenamiento, por mi responsabilidad, por todas esas cosas. Me lo imaginé que algún día iba a llegar esa oportunidad. Podría demorarse o podría llegar luego, pero tuve paciencia y llegó el día. Y cuéntale un poco a la gente que está del otro lado, a nosotros nos interesa saber mucho también, cómo es este proceso, quizás cómo se maneja la ansiedad. Ahora, hablemos ya cuando tú dejas tu parte formativa, y ya formas parte de la Sub-19, que en estricto rigor es como la antesala del profesionalismo. Ya estando en esta división, uno tiene más o menos pensado o visualizado que algún día llegará el debut. ¿Cómo es llegar a esta Sub-19 en Antofagasta, y cómo ha sido el camino hasta este domingo pasado que te tocó debutar? En la Sub-19, igual era lo mismo, pero distintos jugadores, escaletes. Y ya en el primer equipo es distinto ya, más responsabilidad, más sacrificio, más cosas así. Recuerdo que en la noche Puma fuiste presentado, y no fue algo que nos llamara mucho la atención, porque durante el año pasado fuiste uno de los que rotaron más por ahí, no sé si llamarlo sparring, disculpa el término si lo ocupo mal, pero eran parte del primer equipo, no necesariamente siéndolo, o siendo inscrito. Y ahí se notaba obviamente parte de tu juego, también muchos de tus compañeros que seguramente están del otro lado, y les aprovechamos de mandar un saludo. Pero me quiero detener en esto, no sé si Asconzabal, o parte de la dirigencia, el cuerpo técnico, te sopló un poco, o tú ya lo venías sintiendo que te podía tocar un debut, no sé si jugando, pero por lo menos participar de una nómina dentro de la Liga Chilena, en este caso el campeonato que se reanudó el fin de semana pasado. Ya del semestre pasado venía haciendo las cosas bien, y igual ellos me dieron un empujón, me enseñaron algunas cosas, y caí en los gustos de ellos y se dio esa posibilidad. Y antes de este fin de semana, ¿cuándo supiste que ya te metías en el avión con el resto de tus compañeros y que ya eras parte de los 18? El viernes, el viernes dieron la citación, y ahí me enteré que, igual se hablaba mucho de que podía ir titular, pero por cosas del entrenador empecé su lente. Bueno, nosotros vimos mucho entrenamiento la semana pasada, donde tú eras, entre comillas, titular, sabemos que en los entrenamientos algunas pistas se mueven, algunas decisiones se toman después de los entrenamientos, y ahora, no sé si nos puedes comentar, pero lo que pueda saber la gente en realidad, la intimidad obviamente es tuya y la respetamos, pero cuando Asconsabal da la lista, aparece tu nombre, Sebastián Ballestero, vas en el viaje, vas en la delegación, él es parte de los 18 convocados, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por el pecho, por la cabeza? Nada, alegría nomás, alegría, estaba feliz, quería llegar a la casa y comentarle a mi familia la noticia, para que ellos estuvieran contentos igual. Y entre el estadio y tu casa, ¿hubo algún llamadito por teléfono, hubo algún mensajito, te acordaste de alguien? Sí, 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 sí hubo llamado a mi familia, al tiro, también. ¿Y tu familia qué te dijo? ¿Cómo se lo tomó? A los primeros que le dije fue a mi familia de Rancagua, que iba para allá y estaban todos felices, ahí todos empezaron a hablar, que estaban felices, y ojalá entraran, me hicieron buenas vibras, todas las cosas. ¿Y tu familia en Rancagua por ahí no asoció el hecho de que te podía tocar debutar con O'Higgins? ¿Hay alguna quizá familiar que hincha de O'Higgins por ahí que quizás te quiso ver debutar, no sé, en Rancagua y no en Antofagasta? No, no, no. Siempre me apoyan a mí. Donde esté jugando, a mí me van a apoyar. Bueno, tú como jugador joven representas un sinfín de cosas, y quizás la gente no se da cuenta, pero el mundo del fútbol, uno lo ve por la televisión, uno ve cuando, no sé, ve las grandes estrellas, la selección chilena, los jugadores que juegan en Europa, y uno ve como las cosas buenas. Y por ahí hay mucho esfuerzo detrás, hay mucha pasión detrás, hay mucho trabajo. Y tú nos describes estas cosas. ¿Qué tanto de trabajo, en comparación con el talento, para ti es necesario tener para llegar a debutar en primera? Tomar buenas decisiones, y ser responsable más que nada. Buenas decisiones y ser responsable. Y harto sacrificio, y lo más importante, tener paciencia. Porque puede que no te llegue el día de debutar ahora, si no se puede demorar. Así que más que nada, paciencia, ¿no? Cuando tú hablas de sacrificio y paciencia es, por ejemplo, se me ocurre, quizás, decidir si salir un fin de semana y quedarte en la casa, quizás tomarte la vida con más calma en relación a la juventud. Te lo pregunto porque hay muchos jóvenes que uno dice, mira, yo conozco a un chico que es delantero, que es goleador en el fútbol amateur, pero por ahí también encontramos historias de vida donde muchos jóvenes también se pierden por eso. Y por eso quizás te lo pregunto porque, aparte de hablar de ti y de tu vida, que nos interesa también mucho, también nos gusta dar ese mensaje, porque últimamente, y esto te lo quiero preguntar directamente, se habla de que muchos futbolistas o deportistas en general se hacen porque buscan lo económico, y no tienen ese deseo de ser campeón, o no tienen ese deseo de llegar a ser alguien en el fútbol, ser conocido como una leyenda, ser conocido como alguien histórico por una camiseta. ¿A ti te mueven esas cosas? ¿Te gustaría jugar muchos partidos por el Puma? ¿Te gustaría ser reconocido como un referente? ¿O realmente también lo económico pesa? A la hora, no sé, por ejemplo, tú tienes 18 años, eres muy joven, ¿piensa en eso o vas más sintiendo lo que te da esa energía, lo que te mueve como futbolista? En lo económico no, no me importa mucho eso, solo lo único que quiero es hacerme conocer en el fútbol, mundialmente, lo que sea, acá en CEDA, primero ser historia acá en el club, como Pulgar, Arao, Volado, que salieron de acá, como ellos me gustaría hacer, y mucho más si se puede. ¿Te tocó por ahí compartir con los nombres que tú mencionas, con Eric, con Marcos, con Ángelo? Con el que, el único que me compartí fue con Arao. Con los otros no alcancé, estaba muy chico cuando ellos se fueron. ¿Y cuando Arao, por ejemplo, se va a la U, o después de la U pasa al Corinthians, y tú lo tuviste ahí cerquita, por ahí jugaste a algunos FIFA, algunos PES, en la Play, o quizás compartiste algo, obviamente por la edad que son, son más jóvenes que quizás algunos otros que no son tantos. ¿Qué te hace sentir eso? Quizás estar tan cerca de alguien que da ese salto tan grande en su carrera. Primero que nada, igual estaba feliz por él, por lo que había logrado. Le había costado, le había costado a él. Más que nada estaba feliz. Igual me sentía bien porque había compartido con él, con alguien que esté jugando en Brasil. Y obviamente va a ser bacán para uno. Y hablando de algunos sueños, aprovechando que ya debutaste, que por ahí te quedan algunos partidos, ojalá que mucho más por el Puma. Sabemos que el mundo del fútbol, cinco partidos buenos, cinco goles, la tasación sube, llegan los representantes, llegan ofertas, pero te proyectas acá en Antofagasta, ¿Te gustaría vestir una camiseta quizás si no fuera Antofagasta en el mundo, en el plano internacional? Sí, me gustaría salir de Chile. Ese es mi primer sueño. Porque ya uno lo cumple, pero tengo más. Salir de Chile. Te quiero reiterar la pregunta. ¿Cuántos partidos crees tú que sería como un mínimo en caso de que te tocara jugar siempre por esta camiseta de Antofagasta? ¿Con cuántos partidos tú dirías, bueno, ya me siento contento de haber jugado aquí? Porque sabemos que Antofagasta obviamente no es el Real Madrid, no es el Barcelona, es un equipo de lo que el mundo del fútbol lo reconoce como un equipo chico. Y hay que aceptarlo. Y quizás el futbolista que piensa en grande, quizás como tú, que sueñas con llegar a lo más alto, se proyecta y está muy bien. Estás en todo tu derecho. Pero, ¿cuántos partidos, si es que me permiten la pregunta, te gustaría jugar por Antofagasta como para decir, mira, estoy tranquilo, jugué acá, y me llegó una oferta, así que la quiero tomar? No sabría decirle los partidos exactos, pero nadie sabe eso, porque a veces podía andar bien, a veces mal, y hay distintas cosas que pueden pasar en la vida, uno nadie sabe. Así que no sabría decirle cuántos partidos podrían pasar para irme de acá, pero hasta el momento quiero ser titular aquí, hacer minuto acá y hacerme importante acá, conocido. Bueno, por ahí tus raíces son de Rancagua, tus raíces también son de Antofagasta, debutaste por Antofagasta, todo el mundo te reconoce como un antofagastino más, en la sub-19 llevas la 10 en la espalda, y ahora te tocó debutar en el primer equipo con el número 26. ¿El número lo escogiste tú? ¿Te lo pasaron? ¿Hay alguna historia con este número 26? No, el número lo pasan, no podemos escogerlo, no son, los juveniles se los pasan más. Y bueno, ¿el 26 te da algún agrado? Por ahí, 2 más 6 igual a 8, o con los números ya no te importa, solamente da lo mismo y en la camiseta la que vale. No me fijo en eso, no me fijo en eso, mucho. Bueno, espero que estés pasándolo bien, que estés tranquilo, nosotros agradecemos este diálogo, sabemos que quizás son días que para ti son de mucha felicidad, pero también siguen entrenando, siguen preparando el próximo partido, y llevándote al tema más de equipo, más de plantel. ¿qué tanto, qué tanta tranquilidad provocó esta goleada el fin de semana, más allá del momento de la posición en la tabla, cómo han llegado del viaje de Rancagua, todo el equipo y tú personalmente? todos estábamos felices por el resultado, pero tranquilos, no mucho, porque igual faltan más fechas y todavía no hemos salido de la posición, hay que seguir sumando nomás para salir de ahí, porque todavía hay equipos que tienen los mismos puntos y puede pasar cualquier cosa en esta fecha. Y en el ratito después de que terminó el partido fue una goleada histórica, porque quizás la estadística después con las horas uno reconoce que es la primera vez en la historia que el Club Deporte de Santa Fagasta anota seis goles como visita en 53 años de historia. Y eso a ti te hace ser parte de la historia, porque por lo menos te diste el gustito de debutar en ese partido, de jugar minutos, de participar, y en ese camarín después del partido algo que haya sucedido, algo que se pueda contar, cómo estaba el ambiente, se puso música, ¿qué pasó? ¿Qué nos puedes decir para la gente que quizás nos quedamos obviamente todos eufóricos por el triunfo, pero también nos interesa saber cómo están ustedes? Lo que en todo camarín pasa, felicidad, había música, todos felices, celebrando. ¿Y a ti en lo personal algún, no sé, ya no es la época de mechoneo, quizás no te cortaron el pelo, pero algo te hicieron o pasaste piola? No, ya antes me habían ya pelado dos veces por ir citado en Copa Chile y en clausura, pero no me hicieron nada, gracias a Dios no me hicieron nada. ¿Te esperabas que pasara algo o realmente ya con la cuota de la rapada anterior y ya la cumpliste? No, no, no me esperé nada, pero igual andaba asustado. Y me pasaron a la máquina. Y por ahí si nos puedes comentar de qué jugador te pudiste haber mirado ahí detrás de la espalda o estar un poco más precavido. ¿Quién es el que te tenía por ahí un poco? El Tommy. El Tommy. El Tommy. El Tommy. Bueno, un saludo a Tomás si está del otro lado. Bueno, Seba, nosotros tenemos una sección aparte de conversar de ti, de tu vida, de lo que has hecho en esta carrera que obviamente comienzas a hacer en el profesionalismo y ya nos queda más clara la película, de dónde vienes. Ahora quiero preguntarte, en la sub-19 generalmente juegas como media punta o hasta centro delantero. Ascon Sábal te tiene muy considerado, vaya que te tiene considerado como un agente ofensivo que va más por afuera. Si nos pudieras tú mismo describir qué tipo de jugador eres, dónde te gusta más jugar o dónde te sientes más cómodo y qué referente tienes. Si por ahí en el fútbol actual hay un jugador que te gusta mucho que quizás tú lo tratas de, no de copiar pero que tengan algunas habilidades similares. Soy un jugador encarador, potente, rápido, técnico, esas son mis cualidades y juego por, escucha, siempre me acomoda jugar por puntero izquierdo, ahí donde entré el otro día, en la sub-19 y ahí he jugado, a veces la sub-19 jugaba de 9 cuando se cambiaba ahí el esquema, pero siempre he jugado de puntero izquierdo. Y el jugador que siempre me ha gustado es Messi y Hazard. Para ti, ahora que se conoció la lista de quién puede ser el mejor jugador del mundo en este balón de oro, está Hazard, está Messi, está Ronaldo, está Mbappé, está Mané de Liverpool, hay un par de defensas más, está Salada de Liverpool también, ¿con cuál te quedarías tú? Si tuvieras que pasar una tarde de entrenamiento, quizás Messi por ahí es el mejor de todos, o Ronaldo, pero alguno más terrenal, ¿cuál te llama la atención aparte de Hazard? Me gustaría que lo ganara Mbappé, por lo que ha conseguido a su poca ya, él me gustaría que lo ganara. ¿Y Mbappé es algún tipo de referente para ti, por tu juventud? Si lo tuvieras al lado, ¿quién se pasa a quién? ¿Mbappé te pasa a ti o tú te lo pasas a él? No, él, ahí, él me pasaría a mí. Sí, no te acuerdo. Bueno, te agradecemos la buena onda, Seba. Ahora queremos pasar a una segunda etapa de esta entrevista, aprovechando que hay mucha gente del otro lado. ¿Te animas a responder alguna consulta, alguna pregunta de la gente? Sí, sí. Bueno, comunidad futbolera, desde ahora ya comiencen a hacer sus preguntas, obviamente, en un marco de respeto, sabemos que hay muchos amigos de Sebastián del otro lado, algunas tallas internas que suelen ocurrir en este espacio, pero tratemos de hablar del fútbol que queremos ver, de hacerle preguntas futboleras a Sebastián, que ha hecho su debut en el profesionalismo, con la camiseta, obviamente, de Club Deporte Santofagasta. aquí dicen que Ballesteros se pasa en Mbappé primero, a mí me gustaría ver eso, no sé si te acuerdas en un comercial de Nike, de una jaula que jugaban tres contra tres, ¿te acuerdas de ese? No, nunca, no vi ese comercial, sí he visto comerciales, pero no. Había, bueno, estamos hablando hace unos años atrás, pero había un comercial, te lo voy a compartir por interno, Nike juntaba figuras del mundo del fútbol y jugaban tres contra tres en una jaula y ahí pasaba de todo. A ver, la primera pregunta te la hace Diturri17, ¿a qué hora se durmió en el hotel y con quién fue la última persona que hablaste antes de jugar con O'Higgins el sábado en la noche? Me dormí como a las once, once y media, once y quince, y la última persona que hablé antes de jugar fue con el pibe Flores, le decía que quería entrar. ¿Te tocó compartir cuarto con él? No, no, compartí con Bandes. ¿Con José? Sí. ¿Y qué te decía Felipe? ¿Te dijo algún tip, algún consejo? No, no, ahí estábamos hablando, celebrando los goles, pero antes de entrar le dije yo que quería, que ojalá me dieran la posibilidad de entrar y aquí íbamos cinco o dos. Bueno, acá un tocayo mío, Marcelo Moreira te pregunta si este año Sebastián Ballestero la rompe. Voy a dar lo máximo mío en el campeonato si es que yo voy a sumar más minutos y ojalá que sí, voy a dar todo lo mío lo que tengo y aún mucho más. Zamora22 pregunta ¿qué le dirías a algunos jóvenes que te están viendo ahora, que te van a ver después en YouTube cuando anclemos esta entrevista para que sigan su sueño de ser jugador profesional de fútbol? Que todo es posible, todo es posible en la vida. Solamente hay algunos, hay que seguir el buen camino, la mala junta, dejarla de lado, saber con quién estar, qué consejos tomar, porque hay muchos niños de mi edad que tienen muchas cualidades, hay algunos mucho más buenos y solamente ser responsable y que todo se puede, todo se puede. Y me creo detener aquí Seba porque creo que lo que tú dices es muy importante, a ti en lo personal te costó mucho diferenciar entre lo bueno y lo malo, llámese lo bueno, hacer las cosas bien y lo malo obviamente quizás tener algún descuido, ¿para ti fue fácil o fue un poco más difícil? No, fue difícil en ese aspecto, tuve que dejar hartas amistades de lado, pero no, no las dejé de lado así para siempre, sí, hablo con ellos y todo, pero algunas amistades las dejé de lado, tomaba buenas decisiones y era responsable, nada más que eso. Bueno, acá Fernando Ignacio te hace una pregunta igual un poco picante y te la vamos a hacer igual, pero se respeta si por ahí no la quieres responder y igual te voy a hacer una contra pregunta después. Ya. Si llegase una oferta de los clubes grandes del Chile, con lo pobre la UO Católica, sabemos que está empezando, sabemos que es paso a paso, pero estamos jugando, ¿tiene alguna preferencia? O incluso más allá de la especificación de la camiseta, ¿algún día te gustaría jugar en Santiago o ves con buenos ojos la liga chilena o por ahí de Antofagasta te gustaría emigrar directamente al extranjero? No, sí me gustaría jugar en alguno de esos clubes, me gustaría mucho, porque por ejemplo Pulgar salió, jugó en la Cato y salió, se fue afuera, volado está en el colo, así que sí me gustaría, pero primero hacer las cosas bien acá y me gustaría en el colo por los títulos que ha obtenido, pero primero aquí, aquí nomás. Y te quiero ampliar un poco la pregunta que me gustó mucho, a veces uno dice el fútbol mexicano no es muy atractivo, muchos futbolistas chilenos hoy están en Arabia Saudita, están en Qatar, están en la MLS en Estados Unidos, hay algunos jugadores, por ahora Chile no tiene jugadores en China, pero hay muchos jugadores que se van a China, ¿te imaginas jugando algún día en un país donde uno diga que para ubicarte, no sé, haya que ver la hora, 12 horas de diferencia, 6 horas de diferencia, más allá de la calidad de país, obviamente quizá en muchos países se viva mejor que en Chile, con el respeto obviamente a nuestro país y a toda la calidad de vida que uno pueda tener en distintos lugares, pero ¿te gusta la liga mexicana? ¿te gusta la MLS? o son ligas que por ahora a ti como persona, no tanto como jugador, no son atractivas de ver. Como jugador no, por el momento no me gustaría irme, pero si se iría a dar la posibilidad de ir, obviamente que sí, para hacerme conocido en el fútbol, pero no me gustaría, me gustaría ir a Europa, a Inglaterra, España, esas partes, y como persona, no veo mucho esos partidos, lo que más me gusta es la liga inglesa, es lo que veo más. Buena liga, quizá es la mejor del mundo, aquí otro Ignacio, Ignacio Ortiz, 11K, te pregunta si encontraste bueno tu debut, ¿cómo te sentiste en tu debut? Lo encontré bueno, entré aplicado, y algunos compañeros me dijeron que no se notó como si hubiera sido juvenil, que entré bien, y lo encontré, bueno. Aquí otra pregunta, agradecemos mucho que ustedes compartan junto a nosotros, de eso se trata la dinámica, así que gracias a ustedes del otro lado, comunidad futbolera, acá Nico Veneros, no sé si te está tirando un golpe bajo, pero te pregunta ¿cómo te portabas en el Liceo de la Coviefi? Ahí no más me he portado, ahí no más. Era mi compañero. ¿Era tu compañero? No, pero él era el mal apunta, esa mitad. Él era el que te hacía portar mal. Esa mitad de la TG. Bueno, estábamos hablando recién de dónde te gustaría jugar, o qué equipo quizás sueñas con llegar a jugar, y aquí Raúl Ignacio te lo hace directamente, si hay algún equipo del mundo, de Inglaterra, de Alemania, España, Italia, el que sea, que te gustaría vestir esa camiseta. Me gustaría en el Liverpool, me gusta seguir. en el Liverpool. ¿Te gusta el Liverpool? Sí. ¿Pero de ahora o te ha gustado siempre? Estos últimos dos años, tres años, me ha gustado por lo que ha hecho. Ganó la Champions el año que pasó, igual perdió la final, y ese tiene buenos jugadores, pero ese equipo me gustaría. por lo que logro detectar, te gustan los equipos de buen pie, te gusta quizás compartir cancha con jugadores que pueden tener la misma habilidad que tú, en ese sentido, ¿quién ha sido? Es una pregunta mía, ahora que pienso en lo que tú me dices, dentro de este camino de cadete a profesional, ¿hay algún compañero que tú hayas dicho, este realmente la dejó chica y yo al lado de él la paso bien, me divierto, me complemento bien? En cadete, no sé si estará viendo, pero tenía varios amigos buenos, pero uno siempre me gustaba cómo jugaba, era un arquero y uno que jugaba él, que era chico, un chaco, esos dos, pero todos mis compañeros eran buenísimos, buenísimos todos. Y ahora obviamente estás entrenando con el primer equipo, ¿cierto? Ya te quedas definitivamente en el plantel y no vuelve más a la sub-19, ¿no? Sí, todavía puedo jugar en la sub-19, me quedan dos años, dos años, pero si es que un día llego a quedar afuera, llego a no ir citado y el fin de semana, por ejemplo, jugamos por la sub-19, puedo jugar para no pararme. Perfecto. Bueno, estamos compartiendo con Sebastián Ballesteros, un jugador de la cantera del Puma, que hizo su debut como profesional el domingo pasado en la goleada histórica frente a O'Higgins en Rancagua por seis goles a tres, jugó varios minutos de una gran altura y comparto con la gente que te ha comentado, Seba, que no se notó que eras un debutante, la verdad que mucha personalidad, tiraste hasta un caño, y yo lo voce, pero tremendo. A mí me da un poco de lata que los relatores no estén pendientes de esos detalles porque un caño es un caño y lo entubaste al defensa de O'Higgins y no sé si la gente lo vio, pero yo lo vi y me volví loco, lo celebré mucho. Seguimos con las preguntas y acá acá Jaime Andrés te pregunta quizás por tu pasado en Ormazal y en Cobremar te pregunta cómo te sentías jugando por ambos equipos o yo te hago la pregunta cómo te sentiste en ese camino previo al profesionalismo también. Me sentía bien, me gustaba jugar ahí, además era chico y me gustaba jugar con mis amigos, todos mis amigos jugaban ahí, así que me sentía bien jugando al lado de ellos. ¿Algún compañero que esté quizás ahora en cadetes del CDA o por ahí no muchos llegaron al Puma? No, al plantel, al primer equipo con el que ya conozco de chico es el Simón González, el central, con él he compartido de chico y en cadete no siguen muchos, que he compartido de chico, no. Ya, bueno, acá justamente Ratantan 90 te pregunta por ahí quiénes son tus cercanos en este plantel del Club Deporte de Santa Fagasta y bueno, también en la sub-19, quiénes son los más yuntas de Sebastián Ballesteros. En cadete era el Simón, el Fabricio, el Chato Seba, quién más, el Guatón Seba que decíamos, que era buenísimo y con todo me llora el peluso, así que con todo hablaban y uno no soy de esas personas de formar el grupo y con ellos no más comparto con todo, todos somos un equipo y en el primer equipo con los que comparto más con el Tomy, el Pipe, el Simón y más con los jóvenes por otro, el Chris, el Fabri, el Ovejita, el Nico, el Sarria. Aquí Nico Veneros te pregunta dónde te cortaste el pelo, pero más allá de esta pregunta yo quiero transformar un poco la consulta si es que en Club Deporte Santo Fagasta pasa como en otros camarines, como en otro equipo que llega el peluquero y le corta el pelo a todos y el peluquero es amigo de todos o cada uno va viendo qué barbería o qué peluquero la acomoda más. Cuando sí pasa eso, sí van peluqueros, pero al partido de Higgins, por ejemplo, no nos cortamos, cada uno fue al lugar que se cortaba, pero la pretemporada no está la pasada, cuando fuimos a Santiago, ahí sí iba peluquero, porque ahí estábamos encerrados, así que ahí iba un peluquero a costarnos. ¿Y el peluquero viaja con ustedes y de repente él día el corte de pelo y empieza a hacer lo suyo o él está como para los días que ustedes lo necesiten y listo, se va? No, por ejemplo, nosotros vamos a Santiago y es uno de allá, llaman a uno de allá, no viajan con nosotros. Bueno, ¿cómo le has pasado, Seba? Estos últimos días, después del debut, muy bien, feliz, igual no me he relajado nada, he dado mucho más para poder de nuevo ir citado y entrar, igual como entrar de titular, si es que se puede, pero feliz, feliz. Vamos a ir terminando esta entrevista, pero quiero hacerte las últimas preguntas y en relación al partido que se viene de local este fin de semana contra Everton, nosotros siempre hablamos de la importancia de la gente y es un cassette incluso bastante repetitivo, sobre todo de nuestra parte porque le hacemos mucho hincapié a que el hincha que realmente está en las buenas y en las malas debería estar presente en las buenas y en las malas. se viene de golear a un equipo que muchos dicen que va a estar peleando arriba y para ti como jugador joven para que le digas también al resto de la comunidad futbolera te llama o te motiva más cuando hay gente en la cancha es especial el jugador lo siente lo nota para ti que debutaste en Rancagua no sé cuánta gente había en Rancagua pero ahora que te toca quizás la oportunidad de poder sumar minutos como local el jugador ¿cómo cómo se desenvuelve cuando hay más gente que lo está viendo y que lo está apoyando? es un apoyo especial eso igual es especial que vaya harta gente a motivar al club y un jugador se sentiría bien viendo que hay mucha gente en el estadio así que sería un fundamento especial especial eso ¿y algún llamado especial para que la gente se anime ya desde hoy están las entradas en línea en venta y el sábado y el domingo estarán en boleterías algo que quieras compartir a la gente para motivarlos para que quizás no se queden viendo la tele y vayan a disfrutar fútbol ahora que podemos disfrutar también de los jóvenes que justamente con Asconzabal el nuevo entrenador tienen más oportunidades y los podemos ver en vivo y en directo que vayan a apoyar al club que todos vayan y que hay que estar en las buenas y en las malas porque el club no siempre va a estar va a andar bien igual va a tener caída así que más que nada que vayan a apoyar y que vamos a salir de esta hay que salir y con ellos ahí presentes va a ser mucho mejor bueno Seba desde nuestra parte la verdad que orgullosísimos por ti por todo lo que hace el equipo nosotros también quizás nos toca a veces la dura tarea de analizar 90 minutos quizás no siempre uno se levanta con el pie derecho todo el mundo comete errores todo el mundo es imperfecto pero estamos muy felices por lo menos por ti y también por los juveniles en este caso que con este entrenador insisto están teniendo oportunidades los tiene considerados y nosotros manejamos quizás un sentimiento que no sé si compartes tú o comparte el resto de la gente pero la base de todo equipo de fútbol son los canteranos son sus semillas y obviamente la semilla es el futuro y tú como semilla realmente estás mostrando un gran futuro y ojalá que ese futuro sea el mejor para ti y obviamente no va a ser la última nota que vamos a hacer nos vamos a seguir viendo en la semana y cada vez que vaya progresando tu avance como profesional seguramente te vamos a tener en cámara así que desde nuestra parte mandarte un abrazo grande a ti a tu familia bendiciones esta semana ojalá que le ganemos a Ayrton y quiero pedirte para terminar esta nota un mensaje micrófono abierto lo que quieras decir mandar un saludo por ahí la gente te pide besos te pide abrazos te pide saludos lo que tú quieras decirle a la gente que está compartiendo en este ratito con nosotros primero que nada darle las gracias a usted por esto por la invitación y mandarle un saludo a todos los cabros que me están viendo ahí son hartos así que a Raulito al Peña al Ignacio Francisco a todos a mi cuñada me quiero estar en mi polora a mi familia si hay algún familiar mío a todos a todos bueno Seba que tengas una gran noche la verdad que sea mañana un flor de entrenamiento que sea una gran semana y bueno agradecerte el tiempo agradecerte realmente la buena onda esperemos que que esta nota te haya provocado felicidad te haya tenido entretenido contento y desde ya agradecerle a toda la gente realmente que ve el show que está atento a nuestra programación agradecerle la sintonía se nos vienen muchas sorpresas este año y queríamos comenzar con el pie derecho y que mejor que conceda Ballesteros que hizo su debut el domingo pasado insistimos en una goleada histórica y como semilla como semillero como canterano realmente los ojos ya están puestos en él para ver cómo va su carrera Seba que tenga buena noche comunidad futbolera nos estamos encontrando mañana seguimos con la información y desde ya a pasar una buena noche mañana ya encontramos un día miércoles que se acerca el fin de semana y ya la ansiedad por ir a la cancha se nos empieza a notar así que Seba muchas gracias de vuelta el abrazo cariños para los tuyos y comunidad futbolera hasta la próxima chau chau ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?